Un amigo y un amigo, me dijo un amigo mío, y era tan amigo mío y tanta amistad a la nuestra Que no supe que pensar, pero le dije un puto lío, un amigo de verdad, no lo dice y lo demuestra Un amigo, amigo, no te dicen, un amigo está amable Un amigo, amigo, está contigo en los momentos más amargos Un amigo, amigo, de verdad, no dice quiero ser tu amigo Pero si tu amigo, de verdad, tu muerte la mueve contigo La amistad es regalar el corazón de un caballero A un caballero, tú, a un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro Y oro por el que te digo, que los mejores amigos son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes ni huecos en los altares Que los altares se adoran A la semana una hora Y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo, nada más que tengo un amigo y él Mi padre Este es Juan Carlos Aracón, el autor de esta comparsa, el condenado Del patíbulo de la agrupación que nos presenta este año Y que acaba de interpretar en esta ocasión una letra dedicada a la amistad Una letra que termina diciendo que el mejor amigo es el padre Gracias por ver el video